...aleatorio, y entonces la R es del rollo 8951, digamos, es un ejemplo, punto 24, que es el número de la foto dentro del rollo. Y digamos que es el simbolismo claro de cómo, de pronto, es cómo los prisioneros son identificados, despersonalizados, despersonalizados a través de esta sistematización, otra vez llevados a la sala, ¿no? Y transmití esta parte de la diferencia y la distinción entre los lugares y los espacios, usé la técnica de múltiple exposición. ¿Hay ensayos dos confusiones? Te las voy a explicar muy rápido. Ok, como tú tomas una foto, normalmente... ¿Qué pasa? No, no me acuerdo. Normalmente, recorres el rollo, tomas la foto y se recorre el rollo, ¿no? Sí. Que son totalmente algo que no sabes, es algo inesperado, es algo que no sabes que va a salir. Yo mientras estaba tomando estas fotos, dije, ¿qué tal si esta técnica no está funcionando? Y a lo mejor ahora me salen las fotos sobreexpuestas, o sea, pasarlas de luz, y terminan saliendo nada. Ok, entonces aquí está un ejemplo de una foto normal. De la foto de una sola...